Tras ganar el certamen Miss Boom Boom 2015, el cual premia a la mujer con la mejor retaguardia, Susy Cortez se ha consolidado como una de las Playmate, modelo y TV host más buscadas en su natal Brasil. También en Instagram ha sabido ganar público reuniendo, hasta el momento, a más de un millón de internautas pendientes de sus sexys publicaciones como lo hizo a mediodía de este sábado cuando subió la temperatura gracias a un candente clip. En el cortometraje aparece recostada sobre una cama, el ángulo de la cámara favoreció a sus seguidores mostrando el enorme derrier que la caracteriza. Un detalle es el que hizo especial este video, un tatuaje, aunque no se trata de cualquier simple dibujo en tinta pues el presente estuvo dedicado a Lionel Messi, su futbolista favorito. El tatuaje tiene el siguiente mensaje, Messi 10. Cortez decidió impregnarse en la piel de su cadera el nombre del deportista debido a que pronto se llevará a cabo la celebración del Balón de Oro y según ella, él será ganador por sexta vez. Al lado de la publicación adjuntó un texto en el que hizo evidente, una vez más, su gusto por el futbolista y explicó el porqué de tan distinguidos regalo a Lionel. Estoy segura de que el mejor jugador de la historia ganará por sexta vez el Balón de Oro y el premio FIFA 2019 de Best. Anticipé la celebración haciendo un tatuaje con el nombre de Messi y el número 10 junto con el escudo del FC Barcelona para celebrar los 120 años que amo mucho. El clip fue todo un éxito y hasta el cierre de esta edición ya contaba con más de 200.000 reproducciones y cientos de comentarios que halagaron la decisión de la joven. Sin duda, el fanatismo que Susi Cortez demuestra a Lionel Messi no tiene límites, así como su afición por el fútbol, en especial el club FC Barcelona. Es por ello que diversos medios la han coronado como la musa del club de fútbol Sao Paulo. ¿Te gustó el tatuaje de Susi? Con información del diario e Instagram, arroba Susi Cortez Oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.